¿Qué tal mi gente? Si notas que el teclado de tu computadora no funciona y además de esto utilizas el sistema operativo de Windows 10, déjame decirte que en este vídeo te traigo varios métodos para enseñarte a cómo darle solución a este inconveniente. Esto suele suceder mi gente debido a que a veces por un error en el sistema, el mismo sistema no reconoce tu teclado por algún error. Ahora, permíteme invitarte a que te suscribas a este canal. ¿Cuáles son las razones para que te suscribas mi gente? Pues sencillas, en este canal vas a encontrar contenido que ayuda, contenido que enseña y contenido que resuelve dudas en todo lo relacionado con la tecnología. Ahora de no ser más, ¡vamos y te enseño! Bien mi gente, para este primer método vamos a enfocarnos principalmente en aquellos usuarios que tienen inconveniente con su teclado, que algunas teclas en específico no le funcionan o que al realizar alguna combinación de teclas no les está funcionando. Para darle solución a esto vamos a realizar lo siguiente. Primero nos ubicamos en inicio y a continuación vamos a darle en configuración. Una vez acá ingresamos en accesibilidad. Ahora mi gente vamos a darle acá en la opción de teclado y luego vamos a darle donde dice configuración de teclado e idioma. Ahora damos un clic donde dice teclado. Aquí mi gente vamos a seleccionar el idioma de nuestra preferencia. Si en tu caso no te aparece el idioma en esta parte, simplemente vamos atrás y aquí le damos en agregar un idioma. Vamos a descargar el idioma que necesitamos mi gente. Aquí lo seleccionamos, le damos siguiente, lo descargamos y luego te va a aparecer en este apartado. Aquí lo seleccionas mi gente y listo. Cierras la ventana, te recomiendo que reinicies tu equipo y pruebes a ver si ese inconveniente ya ha desaparecido. Todas tus teclas deberían funcionar con total normalidad. Bien, vamos a cerrar esta parte y vamos al segundo método. En este segundo método vamos a enseñarte a cómo darle solución a ese inconveniente cuando el teclado de tu computadora no está funcionando, cuando el teclado tiene algún error y no funciona, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, esto es principalmente para los que tienen sistema operativo Windows 10. Bien, pero antes de continuar, déjame enseñarte un excelente sitio web mi gente, el cual tiene como nombre casesoft.com mi gente y en este sitio web vas a poder encontrar las licencias de tus sistemas operativos favoritos como lo son Windows 10, Windows 11, el Office, entre otros. Las licencias las vas a poder comprar a un precio bastante económico y lo mejor de todo, son licencias 100% originales, 100% legales y bastante económicas como ya te había mencionado. Ahora, para que ingreses a este sitio web, el enlace te lo voy a estar dejando en la descripción de este video, así que pásate por allí para que puedas ingresar. Ahora mi gente, vamos a ingresar a esta segunda pestaña y aquí como puedes apreciar tenemos lo que son los Office, Office 2021, Office 2019, los Windows y más abajo tienes unos paquetes con los cuales si al comprar, si deseas comprar por ejemplo Windows 10 más Office 2021, este paquete te va a salir un poco más económico, pero no es todo mi gente. Aquí en la parte superior vas a encontrar un código de cupón de descuento que al aplicarlo al momento de realizar tu compra te va a quedar mucho más económica tu licencia. Estos códigos de cupones de descuento también lo vas a poder encontrar en la descripción de este video, así que pásate por allí para que al momento de comprar tu Windows 10 lo apliques y te quede mucho más económico del precio que estás viendo actualmente. Bien, vamos a minimizar y continuemos con el segundo método. Para este segundo método mi gente, vamos a darle clic derecho en el botón de Windows y vamos a ingresar donde dice administrador de dispositivos. A continuación mi gente, vamos a desplegar la siguiente opción que dice teclado, ¿cierto? Aquí desplegamos mi gente y estas opciones que te aparezcan aquí simplemente vas a seleccionar en una por una, por ejemplo en la primera, damos clic y a continuación mi gente vamos a darle donde dice actualizar controlador. De esta forma le damos donde dice buscar controladores automáticamente y vas actualizando cada uno de los controladores de tu teclado. Mi gente, en este caso yo tengo cuatro opciones, entonces vas a realizar lo mismo en cada una de ellas. Vas a actualizar lo que vienen siendo los controladores de tu teclado mi gente. Bien, si esto te funcionó mi gente, al realizar estas actualizaciones vuelves, reinicias tu equipo y pruebas a ver si tienes el teclado funcionando normalmente. Si te funcionó, déjame saberlo en los comentarios. Si no te funcionó, vamos a pasar al siguiente método. Vamos a cerrar esto por acá. Bien mi gente, para este tercer método vamos a realizar lo siguiente. Ingresamos a Windows, vamos a Configuración, ingresamos en Accesibilidad, vamos a teclado y activamos el teclado en pantalla. A continuación minimizamos esta ventana y vamos a ubicarnos en el buscador y colocamos lo siguiente. Regedit. Vamos a darle un clic donde dice editor del registro. Minimizamos y damos en sí. Minimizamos el teclado en pantalla y vamos a ingresar a la siguiente dirección mi gente. Desplegamos la carpeta de HKLocalMachine, esta que está acá. Luego desplegamos System. Ahora desplegamos la carpeta que dice Current Control Set. Aquí desplegamos la opción de Services y vamos a buscar la siguiente carpeta que dice I8042. Vamos a buscarla. I8042PRT, esta que está acá mi gente. Damos un clic y a continuación vamos a darle doble clic donde dice Start. Aquí damos doble clic y vamos a cambiar este valor de 3 a 1 mi gente. Borramos, damos 1 y damos Aceptar. Luego cerramos las ventanas mi gente. Reiniciamos nuestro equipo y probamos a ver si el teclado de nuestra computadora funciona normalmente. Si te funcionó este método déjame saberlo en los comentarios. Dame un like y suscríbete si te ha servido. Mi gente y si aún no te han sido útiles algunos de los métodos que te he mostrado no te preocupes porque tengo un método más. Para este método mi gente vamos a ingresar en Windows, vamos a Configuración, ingresamos en Accesibilidad y a continuación le damos en Teclado mi gente. Aquí vamos a bajar un poco hasta la opción que dice Usar las teclas de filtro. ¿Qué vamos a hacer mi gente? Aquí habilitamos esta opción y vamos a quitar los chulos en las dos últimas. A continuación cerramos la ventana, reiniciamos el equipo y probamos a ver si no funcionó. Mi gente, si alguno de estos métodos que te he enseñado te fue útil y tienes tu teclado funcionando normalmente, no olvides suscribirte y dejarme tu like. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima. No olvides suscribirte.